muy buenas a todos, yo soy Mirachi, bienvenidos a un nuevo juego, bienvenidos a un nuevo indie, bienvenidos a Olija bueno vamos a probar este juego, ya jugamos una demo en su día y vamos a darle amor, si quieres suscribirte al profesional, seguro que quieres hacerlo, si esto que esta guardado yo creo que es de una demo que probamos oh que calor, madre mía, que calor ois y pero cada año el mar ofrecía menos peces y ni siquiera más estaba para pagar el tributo de las guerras perdidas Faraday reunió a sus hombres en su viejo barco y se embarcó en la búsqueda de la salvación otras semanas en el mar llegó una gran tormenta y los barintos hombres vieron una sombra oscura y colosal bajo las olas una vaina gigantesca estaba dándoles caza terrafagia la asaltamos ahora hemos puesto ahí en plena sepultura florez que tal como estamos muy buen día bien parece que nos ahogamos montando muebles si tío demasiado se hace que aún está en la consulta no 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 o cualquiera. La tormenta agarra a los hombres y los arroja lejos de su hogar. Pero no temas, yo sé a dónde llevarte. Ahora debes descansar. Te enseñaré el camino. Te enseñaré el camino. Aquí veíamos reunidos esperando. Eran marineros, mercaderes, aventureros, que ahora sus ojos estaban vacíos, calientes de toda esperanza. Se encontró un mapa. Enséñase al marquero para descubrir nuevos destinos. María Roble. Se sume el cabello de Fale Baila con el viento de forma heroica. Heroica. Ya casi hemos llegado. La Puerta de las Sombras. Construida por grandes y antiguos señores. Esta puerta es tu camino a casa, Faraday. Vale, se te invitares para llamarle. Entonces la vio. Ya sé qué tal la Puerta de las Sombras. ¿Podrá Faraday volver a su hogar? El hogar. Tienes baratito en la Epic Store. Las sonrisas de la gente, incluso en los días sin pan. Todo aquello parecía tan lejano. Bueno, tienes a 10 euros, pero con descuento de un bono de esos. Se quedan 5, creo. Por cierto, gracias por la clave. A ver si mañana pasado probamos el juego. Está la Neizar, ¿no? Dándole fuerte ahí. Probé la demo y está guay. A ver qué tal. El juego, sí. Sí, mucho que la Puerta de las Sombras. Hace que ahora está en la consulta ya. Tú eres demasiado. Venga, ya hace, dale ahí. Ya sé jugar. Vas a seguir con el Ratchet. Ahí te lo acabas. No te tiene ni jugar, Mabrik. Yo en casa no se puede jugar. Está clarísimo. Estamos en la Ensenada de las Sombras. La corriente está preciosa hasta aquí. Y aquí se pudre. Espero que esa vieja brusca, la tuya, funcione. Los tíos hemos dado. Sigue el consejo de un hombre sabio. Presención a las cosas viejas y en apariencia inútiles. En las manos adecuadas todo tiene utilidad. V Ly 옆 wäre. Tiere que esté, no señor, les falas. Vídeo. T cheese o cappes. Otro. Tres. Trem門 del ali del allí. Tres. Y aquí es un hombre sabio. Seguirá calar con la ponera. no me he esperado algo así, la verdad toda la demo que jugamos no era así, desde luego vaya ostia, se me ha dado, ¿no? ¡Obe! ¿Quién eres? Llevo dormido todo ese tiempo Dice el Currela, ¿cuál ha ido el primer día de trabajo? ¿Te has despedido ya? ¡Oh! Tengo una espada, un estoque Una fina y afilada espada de mental que permite ataques rápidos y ligeros A lo mejor he tenido un espadachín Estáis moviendo junto al camino ajeno al frío Estaré esperando en María Roblo Donde mis manos podrán volver a trabajar Yo nada, Maverick, no vi nada Pero, Maverick, si siempre... Digo, Dante, si siempre entrabas a esta hora, cabrón De verdad, no me he esperado esto, este juego Que ya sé lo que dice el refranero español, ¿no? Donde tengas la olla, no metas la... Tú mismo ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí Ahí empiezan todos ¡Oh! Bien, pues hemos trabajado un poco Bien, por favor, demasiado calor Parece que hoy ya está en la consulta, tío Pero bueno, nada que no... Podemos solucionar, superar O... ¡Oh! Tío Una Bueno, esta va a ir ya. Ya que has trabajado, por lo menos que sea corto. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hostia, voy a volver más tonto. Llevo muy poquito. La verdad que no es para nada lo que me estaba esperando. O sea, es que jugué la demo y la demo enseguida era todo scroll lateral. Te daban el arpón, tenía unas cosas un poco, pero no. Bueno, ¿qué tal? Pues acabo de empezar. ¿Para qué te voy a engañar? Entonces... Curioso, no me esperaba este inicio de... Dejo... Dejo... Mi link de Twitter. Me lleva otro enlace. ¿Qué link de Twitter? Es... El del juego. A ver, ¿cuándo nos lleva? Es porno. Cualquier cosa. No. 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 Tú no me voy a oír. Joder, es que en cuenta, ¿lo sabéis ahora? Es que yo para esto de Twitter soy muy tonto. Ah, porque estará mal puesto. Al borrar me he comido la I. Y no está se me... O sea, no hay ningún mariach todavía. O sea que tengo que crearlo. Mi canal secundario de Twitch. A ver Hágalo, verdad Aquí está Sin falta Me he comido la AI ¿Esto se puede editar? No se puede editar, ¿no? No Pues mira, lo hacemos A ver si podemos hacer Ofencia de Xbox Vi que se sacó la chorra y que todo para Para Game Pass, ¿no? O casi todo Pues bien Gracias, un vivo a mi, tío Creo que ahora Ahora sí Ahora sí debería ir bien Espero Ya está en Zambia, gracias Ahora no me he comido la AI Bueno Ya está, todo para A los amigos me parece mal Todo para Para Game Pass Pero bueno Para tu buenas La mía sería Tomb Raider No sé Tomb Raider, ¿qué quieres decir? ¿Que estás todo el día buscando cosas? ¿O...? Ah, tenemos la llave aquí Pues no sé Nacho Vidal Podría ser Pero no No sé si Pues no sé Pues satisfactorio habrá que decir Lo de Force Es una La fuerza Es realísima Brutales Sí, sí La única saga Si de conducción Que le suelo meter un ratejo Tampoco mucho Pero sí me mola Sí, un poco raro Pero sí ¿Te has jugado esto, hija? Sí, lo has jugado No será muy largo No, este juego Eso era el uno El Priest Team No, es que no tiene que ir uno con el otro Eso es cierto Coño Joder Ahora me están comiendo ahí Así Así Tenía Tendría como que era cortito Voy a comer, macho Espíritos del Clan South C negro Odian lo que vive Y llaman lo que brilla Tengo un estoque afiladísimo Está más barato Está más barato Lo elija ahora Tenéis La Epic Store Con el Con el bono ese De 10 pavos Que regalan Sale a 5 euros Creo No llega O a 4,99 Señor Super ¿Qué tal? Está muy barato Ahora lo elija Yo por eso Veníme a cogerlo Ponle la Epic Store Como que se ha enganchado Como que se ha enganchado La cebolleta así Ah, que está volando mucho Está muy chulo El Super Epic No habrá hecho de las suyas Estamos hablando de que Este juego está barato Y que yo lo compré El Epic Store Más barato todavía Ah, Dante Qué duro va a ser A partir de ahora estar así No, por favor Dante, vuelve Vamos a ver a España O a las 9, ¿no? No se va a suspender Porque están todos Con coronavirus Ah, no Que están vacunados ya 24 horas antes Al resto de los humanos Nos hace efecto 15 días A la asignación española En 24 horas Tigres 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 Me ha sobresaltado Ese es uno que ha sacado hace poco ¿No? Papel 5 PC Welf Uno de un lobo Un tío de un lobo Un tío de un lobo Bien con cuidado En este templo Joven Lo jugó Kive No sé No me temía convencer O sea, no lo he probado Lo que he visto Lo pasamos en el idiogrupo Hombre El tiki-taka No se va a volver a repetir Las cosas como son Pues te llama la atención Lo que me ha venido Y que juegues Ya tío Lo único que he visto Jugar A Kive Además tío Ahora no sabía Que era esos Pues ya tío Lo dio No sé Ahora voy a apuntar la caixa A ver qué tal Joder Me han pillado todas tío Hola, hola Hostia Que tiene a dar tú Hostia Me ha dejado temblando Macho Ahí se rompen Pero si ¿Estando en inglés? ¿O cómo es esto? ¿O qué? ¿O qué? Esto es español, ¿eh? Pero toda esa, ¿no? ¿No? Oh, tenemos el arpón. Hostia, ¿me han matado? Sí, me han rematado. ¿Ya está? El de K-Dragon, tío. ¿No? Ah, es el 7. Ah, vale. No, a uno. ¿Qué te parece? Tengo que farmear. Y me da una preza de la hostia. Eso es lo que me pasa con todos los brutos juegos cuando tengo que farmear. Me pueden... Me pueden... ¡Oh, hostia! No... No... No, 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 no. Y a todos... No... 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 Corido el arpón, podría Faraday encontrar a sus compañeros Por primera vez del naufragio se sintió esperanzado Por primera vez del naufragio se sintió esperanzado Se sintió esperanzado, el naufragio se sintió esperanzado Por primera vez del naufragio se sintió esperanzado Si, si, eso llevo Me da pereza, tengo que seguir hace tanto tiempo en el juego Me da pereza y eso me gustaba Se aclamó al arpón, agendario y terrafagia Está esperando que lo explores Podrás encontrar el camino a casa Cuando vuelvas a Marea Roblechón Vistazo a tus progresos y a los avances en la causa de los naufragios No hay logros todavía El sombrero se ha unido a la causa de los naufragos Solo para fabricar poderosos sombreros Que tienen que continuar tus aventuras Flechas puntiagudas y terribles fabricadas En el amazondo del territorio de Saúlgaz Antiguo hueso de humanoide Unas manos expertas Podrían usar los restos de vida Que contiene para fabricar objetos mágicos Collar oculto, colmillos malditos Que las alimañas de terrafagia Suelen llevar como colgantes Está enmoído de inquina Por la negra, por una explosiva que se puede utilizar Para fabricar cartuchos de rifle Collar donado de un restaurante usual y muy valioso De un próspero reino olvidado Contiene energía pura Hombre Naritavo y Cibersado no te da para tres meses, eh Que lo sepas O te pongas muy tonto para una semana Hahahaha Están guapos Ambos dos Es bloqueo alquimista, este astuto hombre puede aumentar tu luz máxima si pagas el precio No sabía que había esto Es bloqueo al explorador, invierte en las aventuras de este variante marino para recibir objetos y mercancías cuando vuelva a mar y al roble Haz una vuelta Es una cabeza ¿Dónde puse el vino? Mis disculpas Ah joder, que me he salvado Espera algo en ti Faraday y me despertaste Puedo fabricar poderosos somberos para grandes aventuras Tuviste en alegar mi viejo corazón Yo creo que es hostia, pues no lo sé Ubimovil, tío Si al final juego tantas cosas, tengo que vilarlo El sombrero de un hombre puede hacer muchas cosas No tengo, me faltan objetos, me faltan huesos Si, el juego está muy bien Quitando el último boss que te sobra la munición por todos los lados A no ser que lo hayan cambiado Pero bueno, el juego está guapo Me alegro que hayas disfrutado No tiene nada que ver Eso es cierto, pero nada que ver Yo es que no soy amigo de las Femus Porque A mí A ver Yo cuando lo jugué A nivel artístico era la polla Y a nivel de jugabilidad No estaba a la altura Pero creo que lo han retocado Y de hecho le he metido una actualización Que le ha puesto castellano Y ha ido a mejorar mucho Con lo cual Totalmente recomendable ¿Ves? Lo que dice estándar Yo cuando lo jugué Me decepcionó A nivel de jugabilidad Para el tipo de juego que era A nivel de jugabilidad No estaba a la altura De nivel artístico Que es que era brutal Y creo entender Que con el último parche Que han mejorado cosas Eso es lo que dice estándar Va fino No lo he probado Con lo cual Creo que es un juego Que merece la pena La gente que lo ha jugado Con el después Dice que es muy bueno Lo podríamos probar De todas formas Pero bueno No lo sé Tengo tantos juegos Tío que A ver No sé yo Sí Ese también Se lo dejé Ese también lo tengo Ya he leído Que lo van a mejorar Igual no es el mejor Metroidvania Para empezar Ojo O sea Las cosas como son Pero bueno Está guapo No sé Además Me imagino Que lo podrás encontrar Baratito Y si No está barato Espérate Porque es un juego antiguo Que antes o después No sé Steven Las rebajas de verano Que me imagino Que no tardarán Coño Me han atrapado Seguramente Vamos 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 Ubi Gracias por esa Suscripción Deliver 1 39 ahí Super X Super X Está muy bien Tío Yo reconozco Me sorprendió muchísimo Ese juego No Bonet Yo Si es que Igual lo acabamos Hoy Si no hace mucho calor Lo acabaremos Hoy Pero el Ludestein Freed es más complicado Todavía yo creo Como Metroidvania Tío Yo creo que es más complicado El Ludestein Tiene demasiadas cosas Ocultas Hay que hacer muy movidas No es más No es más Si no Si no Dos centímetros Los puntas de descuento Salvo que me digas Que es que Horas Femus Te tira mucho Porque Estabas ahora La Semana Santa Es español Y Lo que has visto Te pone Por eso Pues Horas Femus Gato Roboto Gato Roboto Es muy sencillo Es dura tres horas Es excesivamente sencillo Pero está guapo Ojo Está guapo Pues yo una vez Vale Muy móvil No me pasaría Otra vez Horor light Pues vete a por Vete a por El alpón Estaba cerca Coño Pues vete a por ese Me está matando No creo El ácido Joder Un poquito De vía No vendría mal Eh Ah Está abajo Me tengo que callar ¿De las Femus? O de cuál No Yo no me he acabado De las Femus No me he terminado De convencer Me faltaba alguna movida Y tenía que repasarlo Todo Y acá está la polla Por eso sería bueno Darle una oportunidad Porque tengo el recurso De no De no De lo he rogado Que roguen y De no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, cuídate! ¡Gracias, pasate! No corras mucho, ¿eh? Se sales pitando Si os gustan los Metroidvanias chulos, tenéis que poner de Messenger, por ejemplo Si no lo habéis jugado Venga, cuídate Guacamele, lo hablamos hace poco Yo jugué al 2 Mira, el 1 me lo puse, y no me gustó la estética, no sé, esto de ahí de... Es que eres una especie de... bueno, una especie no Creo que eres un... Joder, de lucha libre, tío Un tío esto es de lucha libre, con un enmascarado El gran misterio Y el primero, la verdad, que no me terminó de convencer Juegué muy poquito, y dije, va, no Luego el segundo se lo vi, no sé a quién se lo vi jugar, me lo puse Y me flipó el segundo Hasta el punto de que tengo que darle al 1 Y... De verdad, ¿eh? Totalmente recomendable, yo creo Totalmente recomendable, yo creo Y el 1, el 2 me encantó Y yo creo que el 1 lo tengo por ahí Y algún día le la ve Y si quieres un metruderia que no conoce mucha gente Que tiene mucho estilo de Hollow Knight Pero que no es ni por el foro tan complicado 8-2 Que lo jugamos hace poco en el canal, que no lo conoce ni el Tato Lo jugamos a jugar Y ya está 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 es un sorteo ganas una switch, ganas, pero tú que tenías super la hostia, veo este es el que me lo cargo ¿lo has jugado o no lo has jugado? está muy bien creí que habíamos perdido cuando las olas se tragaron nuestro barco, señor ¿por qué nos odian tanto? le robé esta llave a un guardia que patrullaba nuestros compañeros, señor algunos aún intentan respirar capturados en jaulas como esclavos joder iconoclast es otro juego metroidvania realmente curioso con un pixelado muy guapo que no conoce mucha gente lo que tenéis por ahí por el canal o sea, hay un montón, tío también hay un montón podemos hacer un día juego muchos metroidvania y muy buenos sepo es un pequeño metroidvania que sorprende a medida que vas jugando que ese no lo conoce ni el tanto se escribe que lo que lleva hacha intercalada entre la S y la E sepo es como el tipo gato roboto o sea, no es ese pixel no es esos gráficos de facilón pero está las mecánicas están chulas a medida que vas jugando dura 4 horitas no dura más no dura más no dura más bueno no dura más no dura más la S y la T y Y ahora Ah joder por aquí Sí pequeño Oigo los tambores de guerra Juego como el mundo se desvanece Y los llantos perdidos De un millar de mis hijos ¿El árbol está aquí? Yo he visto este momento antes Hostia que os lo he comido Es una historia que ya conozco ¿Quién eres? Un necio que viene en busca de Oriha O solo un bocado andante Para que lo devore Ya tenemos bosses Los hemos aplastado, cocinado y devorado a todos ¿Qué va? Están a 50 Tienes margen todavía para que suba Repetidora Sauce negro Estaba ahí Esta automática puede disparar flechas a una gran velocidad Lo último en tecnología Sauce negro ¿Esto cómo se equipa? Se encuentro un mapa Sí, eso es lo que quiero para descubrir nuevos destinos Toma ¿Pero no tiene esto que dar más secundaria? Ah, sí, claro Ah, que me vamos con esto Vale 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 Aparece hoy el gol de turno Hostia Hostia Me lío Me lío Me lío Me lío ¿Qué es esto? A mi también, y me pierdo siempre Pero me gustan Mira, por ejemplo, estuve con el Fermonium, que me queda nada para acabarlo y no sé seguir Astalon, un juego totalmente recomendable que jugamos hace poquito Que salió hace el día 13, Astalon de Tears of Earth Muy bueno, muy bueno, Metroidvania con Rocket Light, buenísimo Pues dicho, ahorita por él, pero tienes un montón de Metroidvania, tío Tienes muy sencillos, menos sencillos Es igual que me dice Sí, pero hago el uno De esos, ¿cuál sale la semana que viene? Ubimovil Noe Me interesan los que salen la semana que viene Los que se vayan para el 2000 y pico ya no me interesan Bien, no nos podemos quejar ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Me ha vio! ¡Qué cabrón! ¡Ostia! ¡Hemos quitado nada, tío! ¡Joder! ¡Falta mucho para que salga el tío! ¡No lo voy a matar, tío! ¡No lo voy a matar! ¡Oh! ¡Ostia! yo ando dudando entre dos juegos, ¿cuáles? no, ahí te hemos hecho aconsejar en todos los que hemos jugado ay y se pide ahí con el robo entre las piernas ni tan mal dos se pide, ¿no? que cabrón joder, me ha pillado salta, hostia, no he saltado manda un poco de vida un poco más de vida un segundo, ¿eh? que estoy aquí, que estoy de au que exploto vamos, que más suerte que patino, me está dando vida uh, a full de vida, ni tan mal ahí, me ok 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 Son dos juegos muy distintos A ver, mitopía está guay Si haces más o menos lo que he hecho yo Metes gente conocida, titres, cojones Pero el juego es muy repetitivo Llegas a una ciudad, tienes que recoger las caras Matar al malo de turno, pasas a la siguiente Te pasa lo mismo, te cambian los personajes Y es un juego de Rol por turnos muy sencillote O sea, es para mi hijo Yo lo estoy jugando porque estamos con la tontería De que os voy metiendo a todos Y nos riemos un rato Pero mi idea es jugarlo ya una vez a la semana Porque se me hace pesado Salvo que te llame mucho, mucho, mucho Mucha atención, las cajas de las fórmulas Del clan South C-Neuro, yo me iría por el Ratchet Quería sentar Pues el Ratchet de oído que es corto Pero yo no sé la gente cómo se lo acaban en 5 horas y media Tío, o sea, son los Speedrunners Porque yo no sé cuántas llevo 10 horas llevaré Y me quedan dos más Unas 12 horas También digo una cosa que es cierta Bruma roja Su fascinante tono que ahora me inspira valor y fuerza También digo una cosa El Ratchet antes o después bajará de precio El mitopiano va a bajar nunca de precio Nunca Eso es así Eso es así Nintendo es lo que tiene Nunca baja de precio Pero es lo que dice Férez O sea, el Ratchet en la Playbad 60 estables Brutal Con 2000 bichos en pantalla La carga Está muy bien Entonces Eso es cierto El Ratchet Es un juego Que ahora vale 60 o 80 pavos Dependiendo de dónde lo compres Y en un mes Lo vas a tener De segunda mano Por 50 euros Seguramente Eso es así El mitopía Salvo que Alguien se lo compre Y de repente Pues Pensaba que era otra cosa Y lo venda No sé si estará de segunda mano Mira a ver Y de repente A ver Y de repente Que haya No había oído el mensaje, tío. Una vez te comenté que cuando te hubiera ocurrido si me fueran bien, me suscribiría. Pues vale. Me alegro, tío, que vayan las cosas bien. Perdóname, no había oído el mensaje. Uy, con la emoción de la suscripción, no he oído el mensaje. Sí, verdad. Así es Nintendo. Ahora vamos a engañar. Yo lo compré a 44 euros. No, me miento. 37, porque fui a Media Mark y ese día estaba en Siniva. No tenía ni pute de día. Y valía 44 y me compré a 37. Lo que no sé es cuánto puede estar si está en game. de segunda mano. Que no sé si habrá ganado. Hemos venido a servir de nuevo a nuestro amo. Este es Lord Faraday. Venció a Capagualda y rescató a una princesa. No debería decir una recompensa por ello. Anciano, ¿qué es? No sabes quién es. Esta es Lidia Oliha, heredera del reino. Es la tierra que pisas y el mar por el que navegas. ¿Por qué recompensar a este bárbaro? Ha puesto en peligro el frágil equilibrio de este país. Yo creo que voy a pillar el... Nada más. Hoy mismo, seguramente. Hoy mañana. El Spiderman. El Mike Morales edición completa. Que se lo ha puesto a 59 euros con el Spiderman remasterizado. Me apetece jugarlo. Jugué el Spiderman, pero solo no los DLCs y el Mike Morales, bueno. Y el que no sé que lo va a flipar, así que probablemente cuando acabemos el Ratchet empezaremos el Spiderman. En la Play 5. Que está muy guapo, la verdad. Pues yo espero que me lo envíen. Si te digo la verdad, tengo mis... Me apetece jugar un nuevo sombrero en combate carga en mi ídolo amarillo para desatar los poderes del sombrero. ¿Cuál? Hacer tus propios juegos en la Switch. No sé cuál es ese. Estándar. Márea nobre se construyó antes de vuestra llegada. Tras una gran tormenta, la marea trajo aquí grandes troncos de robles que permiten a los náufragios construir estos muelles. Pues la tormenta está como quita. Pues... Yo tengo... así que igual con un poco Sete no envían. No, no, no. No tengo ahí pedido, la distribuidora me ha seguido en Twitter, con lo cual dices, ups, 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 igual, igual, igual se hace, se obra el milagro. Yo creo que se ha desbloqueado, a este, como llego aquí, el Alex Kid, va a ver. Va aquí, vale. La cascada, la cascada. Y el Wonder Boy último, pues el viernes me da un correo que me lo pedí para Switch, que no está para Switch, que me lo vean para Play si quería. Les dije que sí y no... Gracias. 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 Lo que busqué está en algún lugar más allá de los bosques, pues vengamos allá. No sé qué busco, pero... Ahí regresamos allá del personal. Vamos para arriba un segundo Vamos a buscar eso ahí arriba ¡Hala! Rescatado Vale Si ahora no nos queda en la zona de abajo Voy a esperar a ver Soy un carajo, tú ¡Hostia! Nada más, que pez me pasta, tío Forastero, eres uno de los nófragos Nuestro polvo en nuestras casas, todo No es más que polvo El cobre de Tantac nos lo arrebató Antes vivíamos en paz con él, pero ha cambiado Se oculta la espesura De ese sucio manglar Hay que verte aquí, ¿no? ¡Hostia! Vamos a ver Vamos a ver ¡Sé! ¡Sé! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Esto es la parte de abajo, ¿no? ¡No! ¡Ada! ¡Para llamar al colega! ¡Otro puerto! ¡Mira que bien! ¡Oh! ¡Palanca, palanca, palanca! ¡No! ¿Por qué no? ¡No! 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 Os voy por la parte de abajo primero ¡No! 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 hola 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 Mira el puto pincho, joder, otro me estoy pinchando, pero lo que no he escrito, un poquito de vida por favor que sueño, este calor me da sueño tío, mucho hostia que me hago esto todo soy tío, joder aceleramos el agua, mira que bien, ves que bien oh, vidilla yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo me curo, tío? Tengo la vida full Supuestamente me debería de poder curar Porque llevo un gorro que me cura Ostia, estás... Me parece que me está yendo más pequeña la pared Si, ¿no? Ostia, me ha matado ¿Cómo que ya he roto el juego? ¿Pero qué he hecho? Si no he hecho nada Claro, ha sido super ¿Pero qué crees? no sé cómo mejor usar, no tengo idea antes me ha curado, no sé cómo me he puesto un gorro que supuestamente me curaba, pero este me cura lo que me cura de hecho me están follando, literalmente joder, justo cuando consigo que me maten justo cuando lo supero a favor y te digo tío, pero es ay, se me ha caído el sombrero, no llevo el sombrero ay, ya lo he usado, solo es de un uso solo es de un uso el puto sombrero que timo, tío ay ay vamos a ir a morir, asquerosos oh oh ay 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 ahora sí, my friends hemos sobrevivido la que volvía a estar en cambio y los horrores habían desaparecido o una llave explodir la llamada del cuerno la podemos ir explorando pero no queda mucho para explorar y 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 así que no hemos cogido la llave todavía y 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